Hola amigos, soy Javi Molina, Don Belge. Quiero mandaros un beso y un saludo por vuestra presentación del nuevo disco. Ha sido un placer colaborar con vosotros, trabajar con vosotros. La canción ha quedado preciosa. Espero que contéis conmigo para lo que queráis. Aquí estoy y os mando un beso muy fuerte ya que no puedo estar con vosotros en esta ocasión. Pero espero estar en la presentación en Madrid. Un beso muy fuerte. Sinvergüenzas.